hello hello chicos espero que se encuentren súper bien el día de hoy hoy vamos con la clase de ciencias sociales vamos a hablar un tema bastante extenso sin embargo traté de suprimirlo de una manera que quede bastante entendible y explicativa listo vamos a hablar de cuatro o tres temas en específico que son los recursos mineros que tiene colombia la pesca y la ganadería y la agricultura listo quiero que estén muy concentrados muy atentos recuerden que cualquier duda inquietud pueden hacérmela saber listo entonces vamos a dar inicio con lo que son los recursos mineros vamos a distribuir esta esta palabra esas tres palabras que tenemos aquí a minería la minería es un recurso potencial geológico que se encuentra en tierras no solamente colombianas sino en todas las partes del mundo que la minería todo lo que tenga que ver con la explotación de los recursos naturales de la tierra como el carbón como el petróleo entre otros listo vamos a dar algunos ejemplos de explotación ya y de minería que tiene colombia una de ellas es el carbón el quinto mayor exportador a nivel mundial es colombia con un con carbón listo los metales y piedras preciosas como el oro la plata el platino las esmeraldas recuerdo creo que en la primera clase les hacía yo recalcar o les mencionaba mucho que colombia es el país con mejores elmeraldas del mundo de mayor calidad todo esto atrás como se adquieren todos estos recursos todos estos minerales ya por eso viene la palabra recursos mineros de la tierra sin embargo también encontramos otros tipos de minerales como son el níquel el cobre el hierro manganeso plomo zinc y titanio entre otros que también se exportan de la tierra se extraen de la tierra perdón ya pero que éstas tienen un fin específico ya por ejemplo como ustedes pueden ver el oro y la plata las utilizamos en artesanía ornamentación ya pero también encontramos que el hierro como un mineral metálico los utilizan mucho por ejemplo las las personas que manejan rejas ya huertas todo lo que tenga que ver con un recurso secundario ya que pasa de hierro a darle un uso como tal también encontramos materiales minerales no metálicos como son la sal sal marina gravas arenas arcilla entre otros y quisiera ser muy empático por ejemplo lo que es la sal y la sal marina estos son recursos que nosotros consumimos ya constantemente en casa y vienen directamente de nuestra tierra ya sin embargo pues todo eso tiene algunas consecuencias ambientales que antes de utilizarlos ya antes de empezar a obtener ese potencial como recurso recurso hay que tener otros cuidados ya otras recomendaciones porque para que haya una explotación minera se utiliza mucho lo que es pólvora ya para que ésta pueda extraerse de una manera mucho más fácil listo aquí les pueden les puedo mostrar un ejemplo de recursos minerales ya específicamente de aquí de colombia petróleo sal carbón esmeralda oro y plata y entre otros que aquí les menciono ahora vamos a pasar a lo que es la ganadería la ganadería puede ser de autoconsumo cuando las prácticas la practican familias para satisfacer sus propias necesidades como la leche la carne y el huevo aquí yo les pongo un ejemplo de un campesino ya un ganadero extrayendo la leche directamente de la obra de la vaca pero entonces hay diferentes maneras de abarcar lo que es la ganadería listo uno de los ejemplos es el autoconsumo porque porque son personas que tienen animales en este caso vacas ya o pollos o gallinas ya pero no las utilizan con un fin comercial que lo vamos a ver en pocos minutos sino que solamente lo utilizan para sustento diario ya para consumo propio de ellos tenemos lo que es la ganadería extensiva y se realiza en terrenos cuyas grandes dimensiones permiten que los animales encuentren pastos suficiente por ejemplo cuando usted de pronto se van transportando de una ciudad a otra de un pueblo a otro muchas veces se encuentran grandes extensiones de pasto y pueden encontrar en este caso estas vacas bovinos desplazándose libremente sobre un pasto ya esta es un poco más natural para ellas ya porque lo que se busca en estas vacas es producción de leche la producción de carne pero su trato es mucho mejor porque quiere decir que es mucho mejor porque resulta que hay una ganadería intensiva y los animales se les proporcionan alimentos procesados y se les crían establecimientos con la tecnología necesaria para aumentar la producción qué diferencia hay entre la extensiva y la intensiva la extensiva por así decirlo ya y para no de pronto confundir se le muestra mucho más amor al ser vivo ya porque miremos esta extensiva de acá son animales que aunque al final tienen el mismo objetivo que estos pero estos animales tienen la libertad de desplazarse libremente ya de consumir pasto en el tiempo que ellos lo consideren la ganadería intensiva no es la misma en estos casos estas pequeñas estas vacas ya las alimentan con alimentos como lo decimos acá ya procesados es decir alimentos que tienen productos químicos con el objetivo de que éstas o produzcan mucho más leche o crezcan de una manera mucho mayor para poder obtener los consumo de carne ya por lo general el consumo y la producción de leche de las vacas que están en ganadería extensiva es diferente a esta porque porque en la intensiva es decir estas que están acá estoy explicando esta aceleran la producción ya y muchas veces lo hacen con químicos que para nosotros son bastante malos vamos ahora a pasar con la pesca el mar proporciona un 90% de la pesca mundial mientras el porcentaje restante es decir el 30% corresponde al agua dulce gran cantidad del pescado que se consume a nivel mundial es extraído del mar sin embargo nosotros como colombianos colombianos ya que vivimos más en la parte de acá de cali almira o boga consumimos muchos pescados de agua dulce como lo que es la cachama la tilapia ya el pargo ya pero son animales de agua dulce sin embargo si nos vamos para buena aventura si nos vamos para toda la costa la mayoría para no decir el 100% del consumo del pescado ya es de mar porque porque cada uno de los países cuenta con fronteras marítimas que con que disponen de una zona exclusiva para poder adquirir y navegar y adquirir todos estos pescados y al mismo tiempo se los utilizan para la venta listo muchos de estos peces ya muchas veces los cazan de una manera inapropiada y este comentario lo haga manera de sensibilización porque muchos de los peces que encontramos muchas veces hasta en nuestro plato a veces si nos desplazamos a una parte costera no son adquiridos de una manera muy saludable porque porque son animales que han sido cazados muchas veces de manera eléctrica qué quiere decir eléctrica son animales que en una amplia zona del agua descarga en cierta carga eléctrica con el objetivo de aturdirlos y que fallezcan al mismo tiempo quiero que miren esta imagen acá muestran tres barcos totalmente diferentes y hablan de una pesca de gran altura pesca de altura y pesca de bajura qué quiere decir cada uno de ellos que por ejemplo los peces la pesca de gran altura es a larga distancia y dura muchos meses muchas personas especialmente y lo utilizan en la zona pacífica ya y se ve mucho no se ve muy cerca porque más que todo en dentro en lo profundo en lo más lejano del mar se encuentra lo que es la pesca de gran altura porque porque ahí es donde vemos personas ya que no hacen buen uso de esta de este recurso lo que es un pez y cazan inclusive a las ballenas entonces dependiendo de la distancia en la que se encuentre así mismo son sus barcos a mayor distancia pesca de gran altura corta distancia pesca de altura y aquí es donde pescan con red ya o atarrayas como las conocemos algunos para adquirir bastantes peces de una sola manera listo y esta es la pesca de bajura que es en plataforma continental en la zona costera en las islas que no es a larga distancia y muchas veces es a través de barras de pesca ahora vamos con la agricultura la agricultura es el arte de cultivar la tierra ya son los diferentes trabajos y tratamiento del suelo y cultivo de vegetales normalmente con fines alimenticios listo este vídeo de pronto se va a ser un poquito largo posiblemente que se vaya un poco más de 15 minutos pero la explicación tiene que ser bastante precisa dice que la agricultura puede ser de subsistencia ya la practicaban en pequeños puertos o sembradíos familiares que proveen insumos alimentarios a los mismos agricultores en este caso son pequeñas granjas ya pequeños campos que utilizan toda la parte de la agricultura que la agricultura siembra producción cosecha y alimento listo también encontramos lo que es la agricultura extensiva que es de baja producción se lleva de maneras más naturales en grandes extensiones de tierra y no logra abastecer la demanda del mercado por lo general nosotros a veces nos desplazamos y vemos grandes extensiones de pastizales de pastizales o de cosecha y ahí podemos encontrar cereales trigo la avena ya todos este tipo de cereales y lo que hacen es producirlos pero tardan un poco más y por último tenemos lo que es la agricultura intensiva o agricultura comercial ya éstas tienen unos cambios naturales bastante bastante rigurosos porque porque aquí empiezan a manipularlos de una manera totalmente diferente posiblemente la agricultura extensiva y las de subsistencia son un poco más naturales ya las personas manipulan de una manera natural este tipo de agricultura pero en la intensiva o la comercial hacen uso de maquinaria semillas mejoradas fertilizantes ya y complejos sistemas de riego con que objetivo de que se produzca muchísimo más poco tiempo con un fin comercial es decir adquirir dinero a partir de estos de estas siembra por ejemplo el valle del cauca gran productor de caña de azúcar tiene una agricultura intensiva o comercial porque porque en el valle del cauca se produce mucha caña de azúcar porque a partir de ella de este recurso pasa a un sector secundario y es donde utilizan la caña de azúcar para el licor ya para hacer papel ya para hacer cartón y todo esto toda la caña de azúcar en su totalidad para no decir un 90% un 100% lo utiliza porque incluso los desechos de la caña de azúcar son utilizables ya entonces todo esto tiene que ver con la agricultura siembra cosecha y demás listo muchachos bueno se fueron casi los 15 minutos trate de ser un poco más explícito este tema de la agricultura el tema de la pesca el tema de la minería el tema de la ganadería es un tema bastante 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 amplio lo hice de una manera generalizada pero también con temas bastante puntuales listo recuerden que dejo una actividad en un documento pdf que deben de entregarla tienen 7 días hábiles para hacerlo y espero que tengan un excelente día dios los bendiga un abrazo para todos y espero verlos pronto chao chao